Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo y en este vídeo os traigo, bueno, otro vídeo del Genshin Impact y en este vídeo lo que os traigo es una calculadora del Genshin Impact, una calculadora para calcular pues las diferentes estadísticas de los personajes vale, esto está bien, perfecto, estas estadísticas también las podéis ver aquí en los personajes y dais a detalles lo único que aquí tenéis las estadísticas en el nivel actual que estáis y con los objetos actuales que tenéis y bueno, y también artefactos y constelaciones actuales la diferencia entre mirar aquí los detalles y mirar aquí es que aquí podéis vosotros elegir al personaje elegir las constelaciones, el nivel, elegir absolutamente todo esto lo podéis ver tanto en móvil como en PC y vamos a empezar desde la izquierda hacia la derecha si estáis en móvil pues es de arriba hacia abajo, fácil de entender a la izquierda tenemos al personaje, elegís el personaje que queráis en este caso pues vamos a elegir a Diluc porque sí y ya está aquí no tenéis que tocar nada, aquí os trae simplemente estadísticas, no tenéis nada que tocar y donde se toca es en esta es en esta central, aquí es donde tocamos todo lo primero en tocar es la parte de arriba, constelaciones y nivel las constelaciones son las constelaciones que tengáis aquí si tenéis cero, que es mi caso, pues cero nivel, pues está en nivel 60, lo tengo en el 60 sin evolucionar, sin ascender, pues 60 constelaciones podéis meter hasta 6, podéis escribir el número o vais haciendo clic hasta 6, no hay más el nivel el nivel es nivel 1, que es como el fin del personaje luego tenéis nivel 20, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 como veis algunos niveles como 20-20 se repite y aquí os pone ascendido básicamente si no entendemos algo de lo que pone aquí en el PC dais clic derecho, dais a traducida español y os traduce la página al español la traducción falla a veces pero por lo general, bueno, en cosas básicas al menos está bien entonces, ¿qué es el 20 ascendido? ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre 60 y 60 ascendido? el 60 es en el nivel en el que lo tengo yo ahora que es el nivel 60 este si yo lo ascendiera aquí, pues le diera ascender me subiría y entonces es cuando le daría aquí le daría pues el 60 ascendido ¿vale? ¿y qué pasa, por ejemplo, si tengo el nivel 64? pues aunque tengáis el 64 lo seguís dejando en 60 ¿vale? si estáis por debajo del nivel siguiente dejáis el nivel actual entonces si estáis, por ejemplo, en el nivel 24 o 34 pues dejáis el nivel 20 no ponéis el 40 dejáis en el 20 en mi caso, pues está en el 60 en el 60 aquí si tuviera 64 pues lo dejaría aquí no lo pondría en 70 vamos a dejarlo aquí vale, luego vamos al nivel de talentos nivel de habilidad nivel de ráfaga que es lo que veis en inglés pues es normal skill y burst estos son los talentos estos son los talentos aquí y son estos tres los primeros tres el normal que en mi caso está en 2 la skill que está en 2 y el burst que está en 2 2-2-2 perfecto luego aquí tenemos el arma la siguiente pestaña la siguiente cosa es el arma el arma pues le podéis poner el arma que tengáis en mi caso pues es el prototipo a menos al estar traducido al español pues vale esta vez ha salido bien a veces al traducirlo al español cambia el orden de las palabras pero bueno o traduce mal alguna cosa lo ponéis en inglés en el original y ya está no habría problema el refinar pues el refinar como sabemos es el nivel de aquí cuando lo refinas en mi caso está en rango 1 así que 1 y el nivel del arma pues está en 50 50 de 50 se ve que no lo he ascendido el otro sería 50 de 60 así que lo dejo en 50 base no lo dejo en 50 ascendido sino 50 base y ya estaría aquí abajo pues os pone lo que hace el arma las estadísticas del arma y demás aquí os pone también el ataque del arma ataque de agua bueno es el ataque de web es el arma te lo traduce como agua no sé por qué pero da igual es básicamente el ataque del arma y el la clase a la que pertenece en este caso pues es la clase de ataque bueno subtest a ver vamos a verlo aquí el ataque y esto esto este esto de aquí esto de la segunda estadística eso pues es esta estadística esta es la segunda estadística vale ya estaría aquí como veis no podéis tocar nada al cambiar el arma se os cambia esto así que no hay problema vamos a minimizarlo y vamos al tema de los artefactos en el tema de los artefactos aquí estamos pues en el tema de los artefactos lo primero que tenéis que hacer es elegir la clase la clase en la que tenéis el artefacto vale ah vale ya está aquí los 5 perdón la clase en la que tenéis los artefactos en mi caso pues la primera sería instructor la floresta así que busca aquí instructor voy a traducirlo al español para que a ver si lo traduce bien instructor sí perfecto la segunda clase final del gladiador aunque en el nombre ponga no ponga eso lo que importa es aquí el conjunto y es final del gladiador así que final del gladiador perfecto el tercero el reloj también es final del gladiador el cuarto es instructor que es esto de la copa lo tengo en instructor y el quinto tenía instructor también en el quinto pues tengo instructor también que está aquí arriba perfecto ya hemos elegido las clases ahora pues vamos a arma por bueno arma no perdón artefacto por artefacto el primer artefacto como vemos pues en nuestra casa nos aumenta la vida le damos aquí y elegimos lo que nos ponga en este caso las flores simplemente suben vida pero en el caso por ejemplo de los relojes estos suben más cosas las que podemos elegir en el caso de la copa de esto pues hay también más clases en este caso simplemente vida y aquí podemos hacerlo de dos maneras uno poner el número tal cual dos ocho tres nueve aquí dos ocho tres nueve o vamos moviendo esto hasta encajarlo no voy a moverlo porque es un número bastante grande así que simplemente le damos ahí ya tenemos eso perfecto pero como veis las armas perdón las armas los artefactos tienen también otras estadísticas subestadísticas pues para poner estas cuatro estadísticas o tres o dos las que tengáis perdón 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 que se me ha ido para poner estas las cuatro tres dos o las que tengáis o ninguna si no tenéis dais aquí donde pone ataque 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 siempre os va a poner ataque le dais y aquí dentro pues vais modificando la primera es defensa 19 pues cambio el ataque pongo defensa puedo escribir el número o mover la barrita escribo el número y ya está ya lo podéis minimizar aunque aquí os ponga ataque lo que os ha subido es la defensa así que no os preocupéis de lo que ponga aquí vamos a la segunda y en este caso es vida pues sería lo mismo no voy a hacerlo con todo vale simplemente con esto para que lo veáis vida 4,7 en este caso no es vida base sino vida porcentual 4,7 en los porcentajes aunque los escribáis aquí a mano aunque pongáis 4,7 como veis no se va a quedar entonces lo que tenéis que hacer es moviendo la barrita y redondeando ir eligiendo el porcentaje adecuado en este caso pues hay 4,7 luego tenemos defensa 4,7 también pues defensa porcentual voy a elegir aquí 4,7 en este caso salta del 4,4 al 4,8 si le daré aquí y cambiara esto por un 7 me lo pondría él en 4 así que bueno no es lo que quiero quiero un 4,7 y me salta pues puedo poner la anterior que es el 4,4 y contar por bajo o poner el 4,8 y contar por alto en mi caso me gusta contar por bajo porque bueno es mejor así no voy voy a por seguro y así sería con todo absolutamente con todo cada vez que modifiquéis aquí algo se os cambiará aquí y se os cambiará aquí también esta parte también es simplemente de estadísticas en algunas podéis hacer clic dejadme quitar esto en algunas cosas podéis hacer aquí clic para activarlas o desactivarlas dependiendo de bueno del personaje de las habilidades que tengan y demás con aquí la pasiva por ejemplo si se activa si se desactiva y cositas así pero lo que son las estadísticas todos los números no los podéis cambiar quedan como estos y así sería básicamente con todo luego aquí tenemos modificador de enemigos que esto es para cambiar al enemigo es para poner pues me quiero enfrentar a un enemigo que tiene tanto nivel que resiste a tanto y que le afecta esto esto y lo otro y le dais aquí y os pone para ese enemigo cuánto daño le hacéis y demás esto no lo recomiendo porque no sabemos si te encuentras un enemigo random por ahí no sabes el nivel del enemigo ni sus aguantes ni nada así que esto no lo recomiendo ignorarlo y ya está no afecta en nada party buff esto de los party buff son las resonancias elementales que son básicamente vosotros tenéis un equipo de cuatro personajes montado y aquí en este equipo de cuatro personajes hay resonancias elementales dependiendo del conjunto de elementos que tengas si tienes uno de cada si tienes dos de hielo dos de tierra dos de agua dos electros dos lo que sea en mi caso hay dos llamas y dos aguas y se activan estas dos así que simplemente voy aquí y se activa la de agua y se activa la de fuego bueno la de llama si fuego entonces ya están aquí y las activo al activarlas como veis cambia en porcentajes porque esto beneficia a mis personajes vale en este caso pues aumenta un 25% el ataque al activarla de fuego entonces al activarla como veis aquí del 35 con 9 pues me pasa al 60 con 9 35 más 25 es 60 entonces se calcula bien y lo mismo pasa con lo de agua en este caso pues lo que le modifica es este 25 solo podéis poner dos solo podéis poner dos porque por lo general solo se pueden tener dos al menos que pongas esta primera que tienes un esta es la base bueno la base es esta tienes un personaje de de cada elemento o sea tienes cuatro personajes de cuatro elementos distintos entonces solo puedes poner una si no puedes poner dos de estas si no tienes nada pues las quitas y ya estaría y con esto básicamente ya lo tendrías ya tendrías pues tus estadísticas y tendrías todo como podemos observar a ver no va a coincidir del todo por simple hecho de que no le he puesto todas mis estadísticas pero podemos ver que coincide la base coincide la vida base coincide luego aquí dejadme quitar el party buff un segundito vale en algún lado he metido algo igual aquí he metido un porcentaje de más o algo metido a saber porque aquí me pone un poco más de vida que aquí pero bueno vamos bien el daño yo tengo aquí más daño porque no lo he metido todo entonces bueno simplemente en la base vemos que la base coincide en maestría elemental tengo 80 en realidad tengo 103 pero lo dicho no está puesto todo así que eso en recarga de energía aquí veis que hay un 100% y luego aquí el extra si vais aquí a recarga de energía veis que es el 100% que es la base y luego todo lo que le sume se suma a este 100% en mi caso no tengo nada así que se queda en 100% ah vale bueno decoración recibida y todo esto por los objetos y por los otros personajes que eso también influye y veis que coinciden las estadísticas así que está perfecto ¿para qué es esta herramienta? pues hombre para ver tu propio personaje no porque ya lo ves aquí esta herramienta es para hacer tú bueno ensayar cosas ponerle objetos ponerle cosas y ver pues con estos artefactos a ver qué tal va y con estos otros a ver qué tal va y con este arma a ver qué tal va aquí abajo hay tres botones vale tres este no nos importa mucho la verdad lo que nos importan son estos dos pero bueno este podéis darle y lo optimiza todo básicamente lo que nos importan son estos dos botones y es optimizar las armas y optimizar los set vale las armas y los set en optimizar armas os va a traer debajo un listado con todas las armas disponibles para el personaje y aquí pues la aplicación os pone la mejor esta es la que más le da le da 3000 pero bueno veis una lista de todo que no tenéis esta y tenéis esta pues bueno podéis utilizarla y luego ya la cambiaréis con los artefactos pasa lo mismo os sale todos los artefactos y los porcentajes que le dan totales en este caso pues vemos cuando os aparecen varios varias clases aventura tal 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 es porque todas ellas dan lo mismo le dan 2200 la resolución de no sé qué pues 3000 y pico y demás aquí no se ve muy bien porque esto son como estadísticas totales más o menos algo así donde veis bien los porcentajes es aquí en artefactos pero aunque los optimicéis lo único que os optimiza es el base vale y la clase no las cosas estas las estadísticas o las estadísticas secundarias que te dan los objetos esto vas a tener que seguir metiéndolo tú a mano aunque lo optimices lo mismo pasa con el arma aunque optimices el arma voy a quitar esto aunque tú optimices el arma puedes activar y desactivar esto aunque optimices el arma el nivel del arma y el nivel del refinamiento y todo esto vas a tener que seguir metiéndolo tú a mano pero bueno puedes ir viendo cosas ¿de dónde puedes sacar un listado con todas las armas y con todas las cositas con todos los artefactos? pues te voy a dejar debajo la wiki es la wikipedia en inglés bueno la wikipedia del Genshin Impact en inglés y aquí tienes todos los objetos todos los artefactos y absolutamente todo por ejemplo yo le he hecho la prueba con Bárbara para ponerle la Maiden que es un buen conjunto para ella que cura y en este caso pues aquí vemos aunque no te pongan estadísticas fijas vemos que por ejemplo la Maiden pues lo que es la flor la primera si es de 4 estrellas al nivel máximo la sube 3500 al mínimo 645 segundito vale ya estamos que cambia la música como vemos pues aquí te ponen las estadísticas y tú pues entre estos dos porcentajes puedes meter un número o puedes coger el menor para probar con todos los artefactos al menor o con todos al mayor por mayor es decir bueno voy a meterle lo máximo del artefacto de todos y a ver que tal en estos casos simplemente te trae vida y ataque porque solo tiene vida y ataque estos artefactos en este artefacto pues al haber diferentes cosas te puede venir el artefacto que te suba la vida porcentual el ataque la defensa la maestría la recarga pues tú eliges una y dices pues yo quiero probar con el que me sube el ataque porcentual el de 4 estrellas pues pongo el artefacto le pongo esto y ya estaría por ejemplo en este caso pues esto era la maiden vale y estamos en el tercer artefacto pues vamos al tercer artefacto vamos al maiden si lo veo lo pongo maiden aquí y hemos dicho que quiero probar con el ataque vale con el vamos a probar con el de 5 estrellas el bueno vamos a poner el ataque porcentual y vamos a poner el máximo 46,6 así que vamos a ponerlo al máximo y ya está el 46,6 el máximo de este set esta herramienta de este set lo máximo que te sube de ataque es esto y tú pues aquí ves el porcentaje y ves cuánto te ha subido bueno pues me interesa más me interesa menos que lo que me recomienda ya está y así vais probando tenéis muchas guías en internet de cuáles son los mejores artefactos y demás para ellos pero si tenéis alguna duda pues cogéis y vais probando ahí y ya está y lo bueno de esto es que vais viendo de verdad el ataque que metes la defensa y en el tema de personajes que son como bárbara o personajes de apoyo de escudos de curaciones de tal lo bueno es que aquí pues puedes ver cuánto tanto por ciento curas o cuánto tanto por ciento incrementas cosas o recargas o bueno aquí el powerful shield también vamos a traducir español para que lo veáis los escuditos bueno escudito poderoso no es básicamente el poder de los escudos por ejemplo Noel pues con uno de sus talentos que es el guardián de corazón lo que te hace es que te pone un escudo te pone un escudo que te protege pues este escudo tú con ciertos objetos ciertas cosas lo puedes mejorar y aquí pues básicamente eso lo ves ves como si le pongo esto pues cuánto puede mejorar el escudo y vais haciendo vuestros experimentos tenéis abajo el enlace al Genshin Impact Calculador también a la página y también ya para acabar pues aquí en el About o About o bueno si dais aquí en el About un poco mejor pues aquí os trae la información sobre quién lo ha hecho sobre tenéis este correo para books o sugerencias podéis seguir a esta persona en Twitter podéis donarle para que bueno se invierta tiempo en esto y lo mejore también esto tiene que ser aquí aquí veis las diferentes versiones que va haciendo y las cosas que van mejorando porque sigue habiendo books van a meter personajes nuevos objetos nuevos pues hay que meter cosas nuevas y poco a poco van mejorándolo y va cambiándolo y tal entonces es una aplicación bueno aplicación página que podéis abrir en el móvil que la verdad está muy muy bien en el móvil permitidme aumentar en el móvil se vería algo así vale no tan grande pero bueno me entendéis cogéis la pantalla y pensáis que es un móvil y la veríais así aquí el personaje luego aquí tendríais o sea la primera que tenéis es donde ponéis el personaje y los objetos y todo y debajo ya os salen las estadísticas y luego sale la tercera pestaña con estadísticas de cuánto aumento el primer ataque en el segundo ataque en el tercero ataque cargado primero o segundo los bonos y bueno cosas varias así lo veríais en el móvil para bueno para que os hagáis una idea de cómo lo veis en el móvil no tengo nada más que decir espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis dadle a like suscribiros compartirlo dejadme lo que queráis abajo en los comentarios si queréis alguna duda si la puedo suficionar pues perfecto si no tenéis ahí el correo tenéis más vídeos en youtube de la aplicación tenéis el twitter de esta persona podéis ahí consultar dudas y mirar también y nada lo dicho espero que os haya gustado ya sabéis dadle a like suscribiros compartirlo y nos vemos en un próximo vídeo